Así es, Ilia y Bárbara, Norbet sigue siendo una amenaza a gran porción de Baja California. Es un huracán bastante poderoso, todavía sostiene vientos cerca de 115 millas por hora. Se sigue desplazando hacia el noroeste a razón de 7 millas por hora, pero nuevamente para el día de mañana tomando un giro gradual más hacia el norte. Este centro del huracán diríamos que está a unas 365 millas del suroeste de Baja California, así que estamos muy al pendiente. También se ha desarrollado esta tormenta tropical, Odile, al centro de este sistema. Está a unas 340 millas, más bien del sur sureste de Puerto Ángel, México. Es de gran interés para toda la costa y este sistema pudiera estar generando fuertes lluvias, serias inundaciones. En acumulación estaríamos hablando de hasta 8 pulgadas de lluvia, así que bien tensa la situación. Monitoreando bien el Atlántico, todavía estamos en temporada ciclónica, una que otra onda tropical, pero nada así significativo. Significativo ha sido lo que se está reportando en todo el sureste. Hasta inclusive avisos de tornados en el transcurso de las horas, observamos bandas de lluvias para ustedes en la Florida, mientras el noreste, el centro del país, a gran diferencia del noroeste, donde hasta nieve se espera en las montañas, un cambio drástico en las temperaturas durante las próximas 24 horas. Así que por aquí bien tensa la situación y aproximándose el fin de semana regresan los famosos vientos de Santa Ana. Para el día de mañana, las lluvias se concentran más bien sobre las rocosas en norte hasta el oeste de las planicies y las temperaturas cálidas se han quedado más bien en el sur del país. Siguen las fuertes lluvias tanto para la Florida y el sureste de los Estados Unidos. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto.